¿Qué tal gente? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video Y estamos por aquí con la guía de Anti-Mage Hard Carry en el parche 7.30B Y de Yappa, también tenemos obviamente la guía de Javernote Hard Carry en el parche 7.30B Ambos juegos están en la medalla inmortal, la de Anti-Mage y la... No, la de Anti-Mage está en inmortal, Divine, Slash, Divine y la de Javernote está en inmortal Así que gentita, no olviden que pueden obviamente comentar que les gusta para un próximo video Claro que si, este video obviamente también ha sido recomendado Así que no te olvides de dejar tu like, suscríbete al canal que estamos más cerca de hacer los 6.000 suscriptores Y bueno gentita, sin nada más que decir, comencemos con la acción Primero con Javernote, claro que si, vamos con Javernote gente primero y después con Anti-Mage ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video Estamos por aquí en la guía de Anti-Mage Hard Carry en el parche 7.30B Así que gentita, vamos a ver que tal nos va hoy día ¿Juaremos agresivo o tranquilo? Vamos a ver Depende de los picks que saque el equipo enemigo Ah, su Silencer Es Silencer 5, con fe, con fe Con fe, mi con Listo, mis cons Aquí, aquí, vamos a ver Tenemos leads, podríamos jugar agresivo Uy, que rico Dota para jugar agresivo Si, rico Dota para jugar agresivo gente Déjame decirte A ver Vamos a sacar aquí a Cheetah Orbe venenoso Y tanguito Y ramitas Ok, yo estoy aquí este Como que decir, entendiendo De que mi Silencer Va a tener Este Mejor dicho Mi Lich Va a tener Este, curaciones Entonces Los tanguitos Podría pasar A un segundo plano Además que Lich Probablemente Se ponga a spammear su primera Entonces Con eso Podríamos matar Ichi Bichi Así como lo he escuchado Ichi Bichi Así que Let's go mis cons Ya está A ver Que sucede Pam, pam, pam A ver Listo Ahí está el helicopter El goto Dice el goto 2012 player Ya sé No se olviden gente Suscribirse al canal Dejar su rico like Sobre todo Obviamente Comentar Que les gustaría En un próximo video Así que mis cons A darle durísimo A ver que sucedería Ya ¿A qué? Estoy comenzando así Porque son dos Héroes de melee O sea El shankin es melee Y también el Heartshaker es melee Yo sé Yo sé Yo sé Ambos tienen stun Yo entiendo Pero Teniendo Lich La verdad Tenemos grandes probabilidades Tenemos grandes probabilidades De poder Ganarles El Intercambio de golpes Así que Con fe Mis cons Con fe Ya Nunca Pierdas la fe Jamás De los jamases Pierdas la fe Jamás Listo 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 Siempre hay que se desconectan Creo que como Que hace de costumbre Creo que debería ser Un overlay Debería ser un overlay Y la verdad Bueno, pausean Como diciendo como que Tatatatantan Así la trompetita De los animados Tatatatantan Tatatatantan Como que esperando ¿No? Ok, les voy a una majetita A ver A ver La tab Oso 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 Gente Esto está En la bolsa Ese Mira Claro Papi Lo Houston Muy bien Muchachitos Cuando vamos a cortar Siempre cortamos Estos arbolitos ¿No? Siempre Porque acá Se suelen esconder O también Estos arbolitos De acá También te cierra Visión Mira Cortas ahorita Un poquito más de visión Porque ahí se puede esconder Por acá Ya Yo estoy sin miedo Del éxito Yo estoy sin miedo Del éxito Normalmente Juego agresivo Con antimes Cuando tengo un lich O eres Que tenga un slow Tremendo Pues el lich Mira Te apuesto que el lich Tiene mínimo dos mangos Ahí está Mínimo dos mangos Tiene Ahí también Son manguitos Hay otro lich Enfermito Que saca como cuatro mangos Y con eso Más gozo todavía Ahí está Sale hasta abajo Confirmado Sale hasta abajo La posición 5 Es Shaker más Sanking Confirmado gente Re contra confirmado Vamos a ver Que podría pasar Por aquí 5 4 3 2 No No ya Ya fue Ya Ya perdí Ya perdí Ya perdí No debí colocar El nivel Pensé que Estaba ahí Porque estaba por ahí Voy a Spirit Ya tenía que saltar Nomás Me pasé De cardíaco Por ahí Creo que Vamos a sacar Primero Power Threads Y de ahí La Battle Fury Ray-Ban No sea Porque con las botas Podría Podría Corretear Al Shaker Aunque es clásico Que Shaker Bloquee con su tótem ¿No? Sí, 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 sí Con su fisura Bloquear ¿Ya quieres A tu favor? Ya pegamos Loco Pará sin polo Tu quieras Ya Voy a formar A tu lado Entonces No tengo Roche ¿Qué tiene este men? ¿Qué tienes men? ¿Estás seguro De lo que estás haciendo? ¿Me stunes la nada? No sé para qué No te echo nada Ni siquiera que me hago mana Como para decir papi No sé Me estás Me estás Me estás Este Agrediendo ¿Puedes estar stunado? ¿Qué tienes men? ¿Estás bien? 4 stone más Acá tenía que ser La quemadita de mana Pues con la quemadita de mana Estábamos Recontra free Ya está en nivel 2 El El Sanking No tengo cuidado Con su explosión O su Caustic Fina Siempre te puedes engañar aquí Uy, uy Buena encerradita Buena encerradita El Shaker Ya tengo nivel 2 Ahora sí Ahora sí A quemar mana Se ha dicho Ahora sí La recibida Ah, el problema es Como son dos stunners Aquí le damos Pues Creo que Más probabilidad Creo que De matar al Shaker Paso Qué hábil El loco Alejate Tu Caustic Fina Sí Paió su fisura Cuidado Tiene curación Tiene curación Tírame la curación Papi Por favor Acabo de comenzar Con la banda De agilidad Primerito Ya Probablemente El Sanking Ya te peado a base No lo voy a dejar Jalar aro Que me hace Ahora este Yo sigo Formando Feliz la vida Contento De la vida Así de simple No necesito Tener botas Acá Siempre y cuando Tengas al Lich Slow Del Del Orden Enoso Paso No, no puedo Saltar por ese Crypt No puedo Saltar por ese Crypt Sería un error Bastante grande Exacto Ok, puede aparecer El Sanking Y es una ida Sin retorno Llego el Sanking Otra vez Es el pool Respectivo Mi compañero Así que nada Más retrocedemos Ha sacado Das Por si acaso Para la invisibilidad Del Sanking Toma Tu canillito Tú no sabes O sea ¿Por qué un Sanking Vendría bajo tu torre? O sea ¿No te parece Sospechoso eso? A mí se me parece Sospechoso Ahí está El Sanking Está listo Para entrar Ya Está listo Para la acción Si en caso Siento incomodidad Oye que Tranquilamente Saca la nida de regeneración Saca la nida de regeneración Y forma tranquilo Mejor hago eso Porque eso es un poquito Incómodo Llegar sin Sin reje Ahora es muy incómodo Asocio los creeps Y es una staga Esta no No se la lleva Chévere Thank you Yeah Perdió los creeps ya Pero mi Lich Gosu La recuperó ¿Qué está haciendo el Sanking? El Sanking está juntando Creeps para Tener los debiles Estirarme su stun Y matarme en una Pues hasta que Golpea uno por uno Ya has cuenta ¿Ves? Y cuando se juntan Todos F Loco Ya tres Este main Hiciste Aquí está As otra vez Ahí no más Ahí no más loco No fue contigo Ya Ya hay venido Ya de regeneración Ya hay venido Si yo me lanzo ahí Voy a matar Van a matar Y mejor nada Vamos a retroceder Es que todo esto Pesó desde que yo No coloqué bien El nivel El primer nivel Era porque yo Comenzaba a quemar El mana Pensando que no hubiera Sido tan agresivo Al principio del juego Se hubiera guardado Un poco Pero si ya con El nivel de regeneración Puedo Estar un poquito Más tranquilo ¿No? No, hasta con la Uy, que fe Acá Ya está A ver para acá Bandido Dar un hit más Ya está Gracias bandido Esta catapulta Es mi causa Yo no conozco Cuando era chiquito No era así De bebito No conozco Es nada mentira Bueno, vamos a Nada más jalar esto Y nos vamos de torre No, no importa Siempre tienes que jugar Bajo tu torre Jamás juegues Lejos de tu torre Es bastante Complicado Tienes Tienes Boy Spirit En contra Ojo con eso Tenemos que estar Conscientes Que ahorita mismo Boy Spirit Ya está Nivel 6 Y podría Hacer una rotación Así que Atento con tu Minimapa No tiene No tiene botella Ahorita mismo Así que Eso es bueno Eso es bueno Eso es muy bueno Porque Ya te das cuenta Ya te das la idea Que no va a banquear Pérez En la vida No tiene botella Lista Golpecito Uy mira Pese esta torre Dios mío Encima fortifica No Esto es muy incómodo Ya fue Lich Ya está ¿Era algo complicado? Nada No salió ¿Cómo lo llevamos? Como no tengo Siento que no tengo Suficiente de daño Así que mejor Si le meto la parma Acá afuera Con tal Me pongo acá nomás Juego en el borde No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ya está Ya tengo mis power threats Con eso De forma que estamos rápido Voy a tener daño Tengo para subirme la vida Si en caso Me estoy en peligro Probablemente El shaker nuevamente Ha hecho su pull Entonces este shaker Es gracioso A veces es incómodo Porque A veces no llega Hace el click bien Cuando tu cursor Es demasiado grande No lo hagas En señalar bien El creep Quieres matar Creo que hay una opción Para hacer más pequeño Tu cursor Y con eso Ya le aplicas bien Este es el cursor Standard Ya está Ya tenemos la power ¿Te das cuenta De la velocidad Que ahora tiene? Es más cómodo ¿No? Temen siempre Con chistos O sea Como que es Si no Voy a usar el Zorrin Para estunear Y hacer misiles Estos seres Bien No quiere que le queme su mana Por eso prefiero gastarlo Antes de Antes de que se lo queme Marto Pobre wey Spirit El shaker El shaker No está Ey Tiene eco Tiene eco Lo que pasa Nada Acabo esto Esto de acá Puedo stackearlo Ah ya Lo voy a stackear A mi compañero Stackeadito Listo Asu Tiene ese creep Molesto El fantasma Es el creep Molesto Que hay ¿Les das algo? Listo ¿Hiciste pull shaker? Si papi Hice pull Como siempre Bueno Ah no No hice pull Por la furia Hice esa voz Ridícula XD Ay Ay Botita inteligencia Saltamos el token Nomás Bueno Tengo flojera De Tengo esa flojera De De ir caminando Así que mejor Salto de frente Nada más Cuando estés caminando Bota inteligencia Regenerás mana Recuerda Cuando estés caminando Con la battlefield Vas a Parar Saldando como un conejo Y eso Consume mucho más tu mana Más rápido Ya está Listo Mira Solo un kill Hemos tenido Ay Así funciona Ahora el stun De el sanking Uy El White Spirit Está comenzando a matar Ya está Listo Toco la Perseverance Para generar Un poquito más De mana Tranquilazo Listo Lo que no me gusta Mucho sacar Powers Es de que La battlefield Siento que sale Un poquito más lento Bien Quiero Me tiramos Lobo del silence Echo slam Más epicentro Está bien Está bien Me han matado Está bien Muy bien Así me gusta Me gusta Me gusta la acción Mi Kong Esperamos nomás Yo voy a volver acá arriba No tiene casi nada De mal El sanking Hasta lo podría matar Sé que no tiene eco Qué chistosito es No tiene eco Muy bien Chiquitos El novato Tiene que salir Minuto 14 Entre 14 Y el 3 Tiene que salir Ahora Entre 14 Y el 3 Tranquilazo Gente Qué piche Ah Qué rico firing En bot De verdad Me olvidé O sea Me olvidé Que hay un sanking Y un shaker Iba a saltar De frente a los creeps Y eso es una buena idea Ya se están flameando Ya Y se acaba de morir Su causita La Nyx Me parece Está Free Farm Me parece Está Free Farm El famosísimo Yaro Copter Acá estoy linkeando Porque linkeé mi torre Obviamente Tengo más seguridad Ya está Ahora como quiero Más aguante Le vamos a dar El talento de vida Ya Eso le va a dar un plus Al anti-mation En el early game Pero hasta Podría apoyar en kills Así que Eso está bien Por ahí lo vio El voy a espíritu Pero obviamente Blinkó más lejos ¿No? Está bloqueado esto A ver Se lo estaba Afamando el voy Esto guardé Mi jungla Este es mucho mejor Porque acá Este te va a dar Agilidad Pregas un poquito Más rápido A lo que no sé Si el voy Está arrullando La La granja scepter Que últimamente Veo eso nada más Va a sacar Kaya en llama Creo Mejor dicho Kaya en Sanch Y parece que sí Está sacando Parte de eso No es que el voy También tenga mucha vida ¿No? Ya tiene blindado El Sanking Tiene cuidado Me gustaría jugar con Echo Saber Le estoy ganando Mucha confianza Juega con Echo Saber La verdad 27 58 59 Llego ya Otra vez La Battlefield está bien Está bien la Battlefield Gente Porque Está en el timing Está en el timing No está mal La Battlefield Está en el timing Normal No es que ya está Fumiendo rápido Bueno no tan rápido En realidad Pero Pero sí Como que hay que Preocuparse ¿No? Hay que fingir Que estamos preocupando Ponemos por arriba Nada más Acá hay víctimas Ya Fijo ¿Sabes cuál fue el error El equipo enemigo? Fortificar ¿Te diste cuenta? Había un creep ahí Estaba fortificado Y eso le daba Mayor chance Que el ulti Elite Siga rebotando Y acá El boy sigue Farmeando Parece Cortamos Abuelitos 100 Para poder cortar Caminos Siempre hay abuelitos Específicos Que te ayudan A cortar el camino Ah Yo no sé Si tener stacks Como lo tiene Jairo Así que No sé Fácil Tengo fácil No Nivel 12 No sé Nivel 12 Pero Primero Stunea Men Primero Se Stunea Nunca Se hace eso Men Le das tiempo Que el enemigo Reaccione Yo pensé Que le iban a meter Al frente del Stun Ay mereces morir Loco Si es un Heere que tiene La capacidad De reaccionar O sea con un Stun O algo así Yo también podría poner Mi tercera Solo que yo pensé Que este men Iba A tirarle Su Alguien La guarda acá La guarda acá ¿Te das cuenta? Pero algo le he mirado Al Shaker Algo hecho Yo no debía mirarlo Al Shaker Yo no he visto Yo no he debido verlo Algo ha hecho el Shaker Por eso salió Que lo Que lo he visto Que está el Jairo Tiene a Gani Ya Llego la eco Del Shaker Lo bueno es que mataron al Jairo Así que está bien Bueno no hay stocks También que ha sacado Hasta que veas Que ha sacado la calle Haciendo un poquito Más de mana Bingo Aquí está Guardo Que caro siempre en mana Peloco Listo Ya tengo ya En mi eco Saver Uy Que caro con Aquila Todavía me toca esto ¿Te das cuenta? Tengo que checar siempre en mana Siempre se checa en mana Mi con Ahí debieron utilizar su Su global silence El token Nomás Y nomás sigo yo Tranquilazo Ya tengo la eco Saver Tengo 1600 De vida Puedo apoyar en peleas Puedo apoyar en peleas Pero no exageremos También No tenemos que dejar De farmear Obviamente Entre un Jairo Y un Anti-Mage El Anti-Mage Le gana Obviamente Pero también Tienes que saber hacer Por ejemplo Acá necesitamos BKB Fijo 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 Acá farmeo tranquilo Bajo el río No tengo visión De la cima O sea de acá arriba Pero Farmeo igual Porque el Boy Spirer Está abajo Y sabemos que no tiene Eco-Slam Sabemos que no hay Tampoco hay epicentro Así que Todo chévere Se murió mi compañero Lamentablemente Descredificarse Esa manzata También es buenísima Ya Aquí Me conviene mucho más Quemar el mana No rápido Me conviene mucho más Quemar el mana Definitivamente Ah Lo ha hecho Para mí Por enix No Está el shaker Está bien Ha sacado El chaval Es el Es tremendo El Ha tirado global Ya fue Ahí no más Ahí no más Cuando tira global Ya no Ya tiene por qué Entra ya Que la pregunta es Ahorita yo lo puedo Ahorita mismo Yo no lo puedo hacer El no versus uno Al El Yairo Iba a entrar el Yairo Pero Ya Comando puede ser Solo Solo Si no Solo Solo No 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 El Yairo Tiene que morir Ya Tiene que morir Y estoy armado Tal vez Todavía Porque ahorita Por más que yo le quiera pegar Toda la agitación No va a ser suficiente Va a aguantar bastante Acá tengo que sacar BKB Mantestai Con BKB Tiene que ser Maravilla posible Por favor No tiene global silence Por mostrar Mández como mi equipo Tiene recurso Cómo pelear Quiero mi Yasha Ahí te los alcanzo Está arriba La llave está arriba Parece que no han visto eso Yo voy a pushar medio A ver si puede llamar Atención Por favor Solo stunea Nada más Uy Y el small también Yo no salto Este también me da daño Dale slow Desaparece Listo ¿Ves que podemos apoyar peleas? Yéndole al personaje indicado Aquí está Muerto Y cantito ¿Sí o no? Es una team que pelea Mi Kong Que no se Que no se quede Formeando media hora Voy a pelear todavía Listo ¿Estás ahorita va a caer? Te edita la torre Yo sigo amazando recursos No es solo que yo comience a pelear Como hemos dicho hasta A pushar Yo sigo amazando recursos Ya Lo que yo quiero Full recurso Nada más O sea Farm Asu Thank you Ya está ¿Sabes cuál es lo malo de esto Para el Jairo? Es que le está apoyando Peleas En las que está perdiendo O sea Él debería apoyar peleas En las que va a ganar Va a contraer Uy ya Ya tienes curada mi support Yo no me meto ya No siento support Pero yo no me meto ahí Aquí vamos nomás Hasta que ayude Sefer el Sanking Yo voy a terminar La Manta Style Mira Para un player normal O sea Para un antimes normal La Manta Style Llega al minuto 20 Y ahorita ya estoy Con Echo Saber Y voy a llegar ya También a la A la Manta Mira no hay farming Amicon F F Me gusta Me gusta jugar El antimes con Echo Saber Me ha gustado bastante La verdad Creo que lo aplico mucho Y Si está funcionando Ya está Aquí tengo también Que la Manta es bonita Bonita Aquí Eso de acá es chévere También El daño del Mana Void Si le incrementas No, no, no A estos jugadores No me arriesgo ya Tengo que jugar super safe Acá voy a sacar Creo BKB de frente Como les dije Lo voy a hacer como esta Y abajo el Sanking Ya Aquí le voy a dar Obviamente Al daño del Mana Porque como hay magos Que los puedo reventar Normal Ah voy a pushar No me dio Yo me caro el push Si veo que la cosa Se pone difícil Voy Ahí no más Ahí no más Ahí no más Ya no mato Está pushado Ya está Murió facilito Ni siquiera Tuve que arriesgarlo mucho Ya Hay que ir pensando En el siguiente Ate Que vamos a sacar Yo estoy formando Cerca A mis compañeros Por si acaso No voy a pasar Alito feo Por ahí Ya está Tranquilazo Mi con Listo Eso Pasa que revientas Magos Al toque No la piensas mucho Pasa que pausear Pero cuando Nosotros necesitamos La pausa Ellos no pausean Cuando ellos Necesitan la pausa Nosotros Dejamos normal Ya está Lito Mis A ver Hay que esperar No me voy a volver A un cáncer Ya En esa siguiente pelea El equipo enemigo Va a tener todo Va a tener global silence Va a tener todo Esta pelea de acá No la recomiendo tomar A menos que El equipo enemigo Haya gastado todo La verdad Yo no voy a entrar A menos que ya Hagan tirado el global silence Y le costan No me conviene entrar Porque ya el helicopter Va a aprovechar bien La pelea Listo Mis conks Reconectados No la van a esperar ya Acá La verdad Si vamos a estar así No conviene entrar La pelea Ahí no me Ahí no me Ahí no me Ahí está Vamos a apoyarme Ahí toca vaquear No más No está el Venomancer Hay que esperar Ese men ¿Por qué no Cambio la bot De inteligencia Agilidad Si soy suicidamente No? Porque Ahí tengo Tengo Ecosaber Tengo Aquila No es necesario Que haga eso Porque el mana Siempre va a regenerar Rápido Me quita un peso De encima Vamos para arriba Vamos para arriba Tenemos que poner esta línea De acá también No hay que dejarnos Que nos pusieran las líneas Porque quizás Eso No se olvidan Ya está Listo Ahí está Ellos siguen abajo Esto es malo No estoy yo Verdad No estoy yo Ni el Shadowfin Era obvio esta jugada Era obvio Era obvio Ya no tiene nada Vas a ir para un pilar El siguiente Esa jugada Era recontra Obvio A mi Kong Nada que Hacía al respecto Puedo Puedo usar la carga Puedo usar Que obligue a los TPS Ya Fortificaron Ya La pregunta Es si Harampo Perdía la torre Desaparece Uy no Le quemó Todo el mano Suficiente Lo hacen en su equipo Back nomás Necesito la Visar Por eso Ahora si cambio de agilidad Porque quiero Quiero Llegar una buena vez De generar mana Ahora si Quiero regenerar mana Yo estoy como Hace un rato Yo pensé que Al Boy Lo vamos a reventar Pero no Ahí necesito la Visar Aquí ya tenemos Un salto más Pero no se ha escapado ¿Listo? No tiene ulti el Shalfi Men ¿Por qué peleas? No importa Si no tiene vida Ese Yagra Trotter Tiene su equipo Paso Ahora el Shalfi También se va a morir Ahora evite De farm Ah Tiene su BKB Ya tengo la BKB Ahora si Ya Ya está la BKB Lo que faltaría acá Es el TP TP Rapidito Nomás Ahora deben tener Global Silence Ya disponible Para poder pelear Listo Con esto debería tener Una pelea Exquisita Ya se están Ya se están Ya se están Vamos a continuar Esta pelea Tranquilamente Uy mira La olentea Ah agarra La verdad Es venenosa Es nomás suficiente Solamente es el Stam Porque le das tiempo A reaccionar Le dejo su regalito Tiene Eko Bota de esfuerzo Por si acaso Si en caso Quiere entrar Con ese bulan No quiero saber Nada de sus Ailes De ese men Ya está Nos vamos En 20 segundos No vamos a hacer El Roshan No lo vamos a hacer La verdad No sé si en 20 segundos No sé Quien va a atacar A Roshan también Ese también es bueno Ya está Listo No sé La verdad Si está más Roshan Ahorita mismo Está complicado Mira Eh No te vas a ir más Deliroso entre esa pelea Eh El tío se va a acabar Deliroso Desaparece Aún tengo la BKB Ah Muere Ya está Evité la Evité la jugadita Ahí está Ahí se cuenta Evité la fisura Con la Con la tercera No sé cómo lo hice Un golpe de suerte Cosa de saber Cuando va a quear Mi con Ya Aquí Obviamente Hermana Void Pues obviamente Pues no Tengo BKB Es que Al Al Anti-Mage Le sirve la BKB Es más Nice Ah Listo Aunque la verdad Anti-Mage No se lleva tan rápido Roshan No se lleva tan rápido Roshan Vale que tanquee La ilusión No va Tanquea loco Tanquea 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 Mano Tanquea Solamente uno Nada más Aunque el otro Va a tirar su Berrinche Ya fue Lo que necesito Ahorita mismo Es Espacio Aso Me voy a tomar la BKB No Trato voy a usar la botella Tiro el general Se ve Nomás Otra vez A ver Como va Con la BKB El punto es Quemar Y parar TPS Principalmente Con la BKB Que más TPS Y También este Este Al toque No va PES Este Seas Alguien Creo que es abajo 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 Por favor Sigan A su AM Thank you Y acá Simplemente El Jairo Está a nivel 22 El Jairo Está a nivel 22 Chévere Está 10-3 Ha matado Mucho Pero yo he matado Yo soy 8-1 Pero he matado El momento indicado ¿Me entiendes? ¿Me entiendes mi con? A ver Acá está Vamos por abajo Listo Rápido Como quiero mi BKB Voy a Quiero la doble damas Acá Aunque Para este torre no vale la pena La verdad No Parece que no vale la pena Quiero la doble damas Ya está Stop Top 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 Ya Ya se fue la Nyx La Nyx La Nyx Y el South Back 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 Ahí es Back Uy uy Están 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 Muerto Para andar Solo ¿Por qué no activé mi doble damas? Porque quiero guardar para las torres Delante y me expuse bien lento las torres Y al menos en cáncer se murió Tenemos 76 segundos para pushar arriba No hay problema Yo no tenía BKB Qué raro 3-2 Gente 3-2 Tenía BKB Ellos mataron a nuestro Venomance Nosotros matamos a sus HC Intercambio Nice Y tenía para activar el Global Silence Seguir el Silence ¿Verdad? O tu botella, man No la quiero Ya está ¿Qué? Acabas de ser insensato Ya tengo la visa ¿A qué es mejor la visa que la Skadi? ¡Ea! Evité su stun nuevamente El Shaker Me comienza a caer bien esa tercera Ahora vamos por Butterfly Que es la combinación con a Visa Blade Cada vez se combina a Visa con Skadi, gente Cada vez se combina No, es que no me muevo muy rápido Por el hecho de que no tengo botas Me meto de cara Ahí sería un error Meterme de cara ahorita mismo sería un error Ya, ahora toca reunirse con el equipo ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? No entendí El boy desapareció Pensé que me iba a continuar con el daño Quiero gastar mi Ace No he tomado el tiempo del Ace Eso es peligroso, pero Para esto lo voy a gastar Nomás Mira Mira qué cardíaco ese, man ¿Viste lo que fue? Te termina el Silence Y aquí alguien va a morir Mira cómo tiene miedo Digo que me bajan el Ace No me importa el Ace Ahora me voy a tirar el Echo probablemente Yo aguanto bastante, papá Aviso al Desaparición del por indefenso Aún tengo Aviso al 90 segundos Ha tirado su Echo La mató La mató, la mató No se va a pegar esto Toma, moléstalo Listo Más para abajo No tiene Hard Carry La ventaja es nuestra Ya está Listo Y otra vez Otra Stone más Muy bueno, muy bueno En ese segundo tengo liada la BKB Tengo que caer en las trampas Cada rato Se voy Antes de ser silenciado Prefiero saltar Y auto silenciarme Oye que no seas espeso Ven mano Ya, para el HP mano Por favor Otro Otro Otra vez Lo siento mucho mi Kong Así son las cositas Tú también Aviso al No tengo mucho rango de salto XD No coloque el talento Pero el rango de salto Porque es que me conviene mucho más el daño Porque el Yorecord también tiene mucha mana XD Y que ya se confirmaron los Mega Crips Aviso podemos respirar ya Si ya terminan partida Y así mi Kong Mi King con cara de Kong Más Kong que King Púchale No Ulti es mal XD No sea Ulti es mal Le hice click al héroe que no debía Ouch Le cabe en Dos segundos Por favor Dale No, ya fue ya Nyofi Nyofi Tu muerte Esa es la muerte Esa es la muerte Tan gozu No están los megas ya Vamos nomás Ay, ay, ay Si quieren alargarla Mejor para mí Dos minutos de video Ese de acá es gozu Gente Ese de acá es gozu Gente ¿Por qué? Porque me da una pasiva Y reduce la vida mágica de ellos Mira el Jairo Armado Pero igual no No lograba hacer el impacto que debía ¿Por qué? No lo sé Mi Kong Tomó malas decisiones Quiso encarar una M Pero loco ¿Qué vas a hacer? Pues Nada Ya está como matamado La El shard de la Anti-Mage Como matamado Cés Y mágicamente Si bajan bastante A sus mensas Ellos no quieren perder la esperanza Yo solamente Voy a esperar a mis compañeros Nada más Ya acá La La Ecoser La puedes La puedes irte a cambiar ¿No? La puedes cambiar Por otro item Como cual Puede ser este Skadi Azor Furas Y mucha magia Tarasque Bueno Tarasque soy inmortal en esta partida Muy inmortal Atamos Tiene Ion Diesel No puedo entrarle de frente Hay que pensarlo bien Sin entrar Mi equipo no está reunido Acá puede ser un Trow ¿Ah? Aquí puede ser un Trow ¿Sabes por qué? Porque si nosotros entramos por partes Ellos van a tener para defender Y tienen Jairo Acá no es nada recomendable Entrar a la loca Si tienes que esperar un minuto más Para ganar la partida O sea O bien esperas un minuto Ya O bien esperas un minuto O bien este Entras al toque Y alargas la partida Veinte minutos más Es lo normalmente que pasa Cuando tú no esperas Alargas la partida Y lo que no conviene ahorita Es alargar la partida Acá solamente el reviento Nomás al Jairocopter Y ya Ellos no van a tener como defenderse Nada más Puedo sacar Skadi acá Porque le puede limitar La generación al Al Jairo No quiero entrar XD Tengo medio Tengo medio Tengo medio Hacer throw Ya está Roshan ya Roshan Ven con papá Roshan Ya está Listo Tranquilazo Nomás ¿Cómo va? Ahí está Tranquilo Mi rey Uy Ya End Ah Te voy a cachar Si termina Dice Como si nosotros Fue lo que nos estamos Defendiendo Acabo de tener La Isla Ya está Ya está Lo malo es que no voy a tener Mi doble golpecito Primero destruimos esto de acá Para que los Chris Avancen tranquilos Están haciendo su defensa A throw Su defensa así Fingida Su no defensa Mejor dicho Mira como salta Se quiere salta Se quiere o no El salen se sale Salvar Aso men Mira yo lo como desaparece No puede hacernos el versus Y este men piensa que va a entrar Con su eco Mátame a mi No hay problema Mátame a mi No hay problema Maldoco Hoy entró igual Con su eco Me ignoró Lo siento Amicón Esta partida Acaba de terminar Listo Y bueno Gendita Espero que les haya gustado El video Espero verlos En una próxima ocasión Así es como puedes Jugar anti-mage En la medalla O en la medalla En tu medalla en realidad La eco-saber La verdad Está muy recomendable Pero ojo gente Saca eco-saber Cuando sientas que necesitas pelear No lo saques siempre Mikon Saca Nada más cuando necesitas pelear No lo saques siempre Si no anda por la manta Ser de frente Es una recomendación Mikon Así que Y cuando saques a Visa Blade Anda por Butterfly Porque esto de acá se combina Recuerda que la Visa Blade No te da El plus de velocidad Que te pone un Skadi Por eso le daba a Butterfly Estos dos actos Combina bastante En cambio Si llevamos a Skadi Y este Y a Y a Visa No combina muy bien La verdad gente No combina muy bien Ahora te recomiendo Esta combinación de cada items Así que bueno gente Espero que les hagas el video Espero que se suscriban Y bueno Chao Chao ¿Qué tal mis Skon? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente A un nuevo video Estamos por aquí En la guía de Anti-Mage O Javarnos Vamos a ver En qué situación Podríamos piquear Anti-Mage O también podría ser Javarnos Así que Amas situaciones son buenas En general Anti-Mage Es un área Que es más situacional Que podemos decirle Que siempre lo puede sacar No siempre se saca este área Es bastante difícil Poder decir Este área De contrafico Para esta partida Entonces Necesitas tener Como que Esos ciertos Requisitos En cambio En esta partida Como siempre El carry Vas a tener que piquear La segunda ronda Entonces Al ver un Tiny Normalmente Que siempre desaparece A un Javarnos O a un Anti-Mage Que es más De molestoso en línea Pero Tenemos también Un support Que va a ser Este Skarron Mage Tenemos buena magia El Javarnos Puede combinar con el Slow Así que vamos a piquear Este Javarnos Si Está bien el P de Javarnos Acá está muy bien Porque digamos Que el Anti-Mage Quedase sin mana Es bastante complicado Y además El Feles Void Siempre prioriza El Anti-Mage ¿No? Ya Aquí la build Es un poquito Difícil de armarla Ya Normalmente Es complicado Armar la build Así Por eso Por eso Bueno Vamos A tomar Entonces Esa partida No olvides De comentar Si tú eres favorito Dejar tu rico like Suscribirte al canal Que estamos rumbo a los 6.000 Gracias a toda gente Que está dejando Ahí su rico Like Y compartiendo El video también Puede ser también Por allá Ahí está Entonces Comenzamos Con el encuentro Listo Ya Me están pidiendo También Anti-Mage Pero por eso Estaba considerando Estos dos héroes Estamos en la medida Inmortal Ya Eh Bueno Acerca Acerca Del A ver ¿Cómo te puedo decir esto? Acerca De la situación Bastante complicada Que podríamos tener En línea O sea Ahorita mismo El único que te podría cancelar Uy Han sacado Omni Knight Ah Es bastante cochino Es cochino Sacar Sacar este Scarra Mage Está bien Pero Omni Es mucha avaricia Es avaricia Es demasiado Es ser Está muy Pero muy Este En el meta De hecho Si no me equivoco Va a ser Omni Support No Omni Offlaner Va a ser Omni Offlaner La curación Va a subir su vida Con su segunda Es una línea complicada Eh Aquí lo que justamente Quería decirles Si vamos a tomar Battle Fury o no Normalmente Normalmente Digo esto Gentita O sea No es que No tomes a mal Ni nada Ya La Battle Fury Normalmente la tomamos Porque En este caso Porque hay Magnus ¿No? Me entiendes ¿No? Normalmente yo tomo Battle Fury Normalmente ¿Por qué? Porque el Magnus Probablemente me esté armando espacio Este mente acaba de decir Oh papito Voy a armar espacio Quizás no esté mucho contigo Un mes En caso Si es que Yo me uno a la pelea Constantemente Podría Funcionar el tema La Maestro Aunque también es buena idea Entonces Ah sube Me caeran tres Au Más tos todavía No Acá me voy a morir Me entrego 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 Me caeran tres No pelearon run Mis compañeros Estaban parados No me gusta lanear con poca vida Gente No me gusta lanear con poca vida Es la verdad No es que esté fedeando Simplemente Yo No me gusta lanear con poca vida Con mi compañero Estaba Ya dije ¿Por qué voy a Si voy a morir Ahí te voy a regresar Probablemente a la línea Voy a estar débil Prácticamente van a comenzar A jarrasear Entonces va a terminar lo mismo Si no con poca vida Nomás pues ¿Me entiendes? Y acá no he perdido Una experiencia Por eso me he dejado matar Acá no es como que Estás fedeando No es otra nota Loco Acá solamente Nos hemos dejado matar Por un Este Una cosa positiva Que es la vida ¿Me entiendes? Le niega No tiene daño Esta Sky No tiene Tiene botas Este men ¿No? Aunque con el slow Del Sky Podemos matarlo ¿Ah? Y... ¿Cuánto velocidad Tiene este men? Tiene 350 50 405 Debería morir Ah su Este men Jalándole a grito Azul A ver Si muere Muerto Sin botas Ahí está Aquí Podríamos Si es que La Nyx Se le ocurre Comernos mana Vamos a mantener Mangos nomás Es que Tuvira Spammea poderes ¿No? O sea No son Poderes No son Los poderes ¿Me entiendes? ¿No? No son Los poderes Como para Sacar el Magi Wand O sea Porque Digamos No es que te lo spameen A cada rato ¿Me entiendes? No como un Skag Si te spamea Estos seres No te spamean Los poderes Acá voy a dejar El pull Ya que mi super Está ocupado Ya Yo también puedo Pulear loquito Tranquilo Listo Me ama espacio Yo pulleo Ya está Misión complete Creo que puede llegar a morir Quiero mi bota Quiero mi bota Quiero mi bota Quiero mi bota Quiero nomás Tengo Ahorita Tengo botas Se me muere el Tiny Adiós Listo ¿Quién pulleó? Tu carry ¿Quién mató? Tu carry Quiero me ama espacio Tu Sky Asumen Ese daño que tengo ahorita Así no es tan bueno Que digamos Estoy acostumbrado A sacar Raiden Pero bueno Así va Dosita veces Hay muchos Crips Acá no es recomendable No es recomendable Este No es recomendable Quizás mucha agresividad Al nivel Ya tengo nivel 3 Tengo manguito Podemos matar Probablemente Pero hay que esperar El Tiny No está en medio ¿No? ¿O no? No, no está en medio El Tiny Vale, vale, vale Acá son muchos Crips Prefiero mil veces yo Los Crips Que vais a matar a la Nyx ¿Por qué? Porque estos Crips Casi valen un kill Pues Son demasiados A menos que gire de frente Pues, ¿no? Y ya me lo lleve todo En una girada Esto es lo que no me conviene ¿Ves? O sea, mira Ahorita, por ejemplo La Nyx Toss La Nyx Toss Es cada 10 segundos Cada Por ahí Este 20 segundos 30 segundos Un minuto Entonces Por eso He decidido No tomar La Magic Wand O sea, vas a tener cargas Lo que es un desperdicio de oro ¿Ya? Es un desperdicio de oro Entonces No me ayuda mucho Que digamos ¿Listo? Yo tengo Facebook ya Con eso voy a controlar la línea Voy a sacar otro manguito Por si acaso Un poquito más Un poquito más Estoy invirtiendo mis kills O sea, ahorita soy un inversor Peloco Así tipo negocios Colito Ahorita solotita Tienes que invertir Tienes que invertir Invierte, papu Invierte Ese es el futuro ¿Ya? Hay que convertir Ese 70 de oro En 100 Y es ganancia ¿Cuánto de ganancia? 30 O sea, con un kill Pues Uy Uy, uy Qué ricolaje Qué ricolaje Qué ricolaje Qué ricolaje Qué ricolaje No te creo No te creo Te buggeé el servidor Te ha buggeé el servidor Tengo internet normal No sé por qué Tengo 88 En el pack del 2 Lo mejor es conectarte El servidor está Está caído el servidor De Dota Ahí está Aparece acá ¿Puleé creo? Sí, puleé Mira, hasta con lag Puleo Ya está Ya está normalizado Asome Sigo con lag Sigo con lag Sigo con lag Va a tirar Va a tirar su spike Quiero que avanza Un poquito más La nix Ya con la figure Lo vamos a chapar Sí o sí Acá Mira, acá puedes tomar Tranquilamente La battle fury Mikong O sea, yo te digo ¿Por qué te lo digo? Porque El magnus no va a ser Tu niñera Pues No es un magnus Supo Mikong Otra vez varios scripts Tranquilamente Vaqueo Si una vez más Se le cae el slow Voy a poder matar Porque ya estoy con la mitad De la vida La nix Tienes que aprender A tantear tu La vida que tiene el enemigo La tanteas Y ya estoy con la mitad De la vida Mira Él nomás tunea Como diciendo No quiero pelear contigo Eres un malote Eres muy gozo Ya, pero no peleamos Pero loco Déjame formar entonces Entonces me dice Ok papu Farmea nomás Ya digo Ya papi Normal Farmea nomás Tranquilo mis clips Asome Me equivoqué de click Pa' otro Pa' otro Pa' otro Si, ¿ves? Pa' otro Ya está Ahí está Seguramente ha ampuleado Estoy 90% seguro Que ha ampuleado Ya está Este es nivel 5 ya Me dio algo extra, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Porque hace un rato Yo he ampuleado Pues y se ha stackeado Seguramente Ah, ¿quieres sacar El meteor hammer Este payasito? Allá Un slow más Por favor Un slow más Lo matamos Aunque Si el tiny está acá Lo va a poder matar Ahí está Muérete 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 Ya, eso ya Es una lectura obvia No podemos estar mirando ya Estaba con la mitad de la vida Tony V5 Mi Blade Fury Castiga horrible Déjamelo Maldita sea Creeps del demonio Sigo pegando Sigo pegando nomás Que no me va acompañando Mi compañero Tengo mi healing set No pasa nada Tengo ahí mi healing war No pasa nada Mi con Ok Ese que le iba a matar El skype No lo mató A ver si llego acá Creo que si llego Un creep siquiera Ahí está Ya lo puleé Master pulling Gente Master pulling Ahí está Ya tengo mis 6 también Ellos no han puleado Ya está bien Voy a mandar mi curry A la tienda secreta Y como les explico Gente No estoy sacando Maelstrom La build mágica A lo mejor dicho La build de Normal que sucede Sacar cuando hay magnus Ya Te digo por una sola razón Papi Ya No sé en que media Ahí mismo estarás tú Probablemente No pases de Probablemente Digo en su mayoría No pasarás de divine Probablemente Entonces yo te explico Por qué Porque normalmente Las medidas bajas Ya Que sucede Que el magnus No va a estar atrás tuyo El magnus Va a pensar en sí mismo Nada más El magnus Que está en tu ranked Va a pensar en sí mismo O sea No te va No te va Dar el farm Que tú necesitas No te va a dar Stacks ¿Me entiendes? ¿No? Acaso en estas medallas Normalmente Lo que te dan Stacks Son los magnus supports ¿Me entiendes? ¿No? En cambio Si es un magnus medio ¿Qué va a hacer el magnus medio? ¿Qué piensas que va a hacer? ¿Va a farmear? ¿Sí o no? Entonces Cuando tú le quieras pedir Ah, su desgraciado Cuando tú quieras Pedir la Subempower No te lo va a dar Todo el juego ¿No? Y tú necesitas Farmear rapidito Creo que la niña Está a nivel 6 Sí, pues estaba con la vendetta Corazón mató a mi courier Corazón lo mató a mi courier De un golpe No me importa en realidad Si me mató a mi courier Yo tranquilo No pasa nada Tengo buen farm No No tengo problemas Puedo pullear Además Él gastó su vendetta Mi courier dijo Papi Yo me sacrifico por ti No pasa nada Creo que llega Donde mis calla Le hace tiempo Se muere ese man Ya Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Mi rey Cuidado con el hiron Siempre cuido con el hiron Ah Creo que tuvieran war ahí He perdido tiempo Y mira Cuando tú no matas Cierras tiempo Y farm ¿Por qué siento que tiene La metro hammer Ah no la tiene todavía Llévate a la línea Loco No quiero la línea Vete 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 Nunca te quedes girando Jamás Cuando tú le quieres Puscar la línea A un enemigo Nunca te quedes girando Si vas a girar Hazle al toque Y te vas Llévate la mayoría Tienes que llevarte Ni siquiera cuatro De los cinco Llévate cuatro Eso es una victoria Para ti Así que curre ¿No? Así que curre ¿No payaso? ¿Ah? Quitoso de la causa Ahí tapé Ya Otra vez No me importa Lo que pienso la Nyx La verdad Voy a Ahorita voy a usar El giro Para llevarme el stack Que tengo ahí Es uno bueno Está nivel seis El Vayne Miramos el minimapa No está nivel seis Está killiable O está Escapar No pasa nada Y si podemos filetear Fileteamos Al toque no más Uy Que lecherazo Mi Rey Lecherazo Men Una fileteada más Y ya morí ese Men Tranquila Men Descansado En paz Ya Voy a chastar Una vez Si se acerca Es que tiene visión Acá No tiene visión No tiene visión Ya con eso Acabamos de dudas O sea ¿Tú crees que un sub Va a dejar Me va a dejar Jamstack ahí Tranquilazo No va a dejar Pues loco En la vida Bueno Ya se donde Slash fue fallido Pensé que iba a matarlo Pero no Para nada Ahí no me quedó Otra vez Giramos nomás No me interesa La verdad Llévate el farm Si quieres No me interesa Uy No Si está nivel seis Puede matarme No está nivel seis Ya La Nyx Se ha desaparecido El mapa Ojo con eso Estos creeps de acá No me dan mucho oro Así como tengo tiempo Puedo stackear Puedo estar por acá Prefiero stackear Ese de acá Que se me va a salir Más gorditos O sea que te da más oro Está aquí A muerte de acá Ya está Estamos minuto once Probablemente La Vayne Ya tenga nivel seis Y si la Vayne Tiene nivel seis Es muerte fija Para nosotros Vamos a comenzar A guardar nuestro mapa Por favor Si tienes un guard por ahí Guardadito Que tu super no utiliza Ya Vamos a nosotros Comprar ese guardcito Ya Arara Se murió el Vayne Quiso rotar Le salió mal la jugada Esta partida Tenemos para ganar Tenemos Blackhold La verdad Hubiera preferido Mil veces Un Omni Offlaner Que un Omni Super En esta partida Tiny no me convence Yo con la magia Del Tiny Ah ya está nivel siete Te desgraciado Luego con el Courier También Proximo No mal pedido Thank you No mal le dices A tu Courier Ya está Primero La catapulta Tengo que no me Autotack Porque ahorita Es que está tanqueando todo Y recuerda que La catapulta Hace más dinero Las torres Ya Aquí No voy a girar No voy a girar De alguna manera Recuerda que Tiny ahorita está a nivel Un poquito más elevado Y yo no tengo mucha vida Que digamos Ya Por eso tengo que tener Guardia en mi jungla También Que por eso Puedo ver el río Y el Tiny está Rondando mucho O sea Está literal Está dañando Mira Su tier 2 Está formando su blink Esa ahí está Ahí está Ay Ay ¿Va a venir? No Estaba más de uno ahí Estaba más de uno ahí El blink no tiene ultimate Por lo que he visto Voy a solamente Dominionite Si yo guardeo acá Probablemente sepa Que tengo guard Ah Estaba con la Nyx O sea me salvé No pasa nada No pasa nada No pasa nada Acá tengo que sacar San y Asha de cajón Gente Para Ya me vieron guardear Gente Ya me vieron guardear Ya fue ese guardia Lo que yo quería Era que no vieron ese guard Acá voy a stackear nuevamente Stackeamos Ojo Mi support no me ha hecho Ni un stack hasta el momento Yo he hecho todos los stacks XD Y el giro rapidito ¿No? Ahí está El primer stack Nada Mira Ya está Tranquilazo Es Relajadinho Minuto 13 Tenemos que jugar El Fury Con las Facebook O sea vamos a tener Una herida tranquila Pero el Kong ¿Cómo está nivel 10 Este M? Es Omni Night Ah es Omni Night Medio Allá Vete por acá Eres un malote Loco Me voy nomás Omni Night Medio Causito Ya va a tener A tomar bola Pues No soy tanto Para darte bola Acá toca sacar A Nies De Frenda ¿Por qué? Porque el combo De la Nyx Me va a molestar Bastante Pues tú Más el Más el Meter Hammer Combina bien Acá Recién Voy a hacer Un stack Más todavía Un stack Más todavía Puedo hacer acá Esperamos Al segundo 54 Y vamos ¿Ves? Mira Hermano De 100 minutos 13 Me da Mi Empower Hermano No es tu niñera Men Hermano No es tu niñera Y si te dice Algo de tu Battle Fury No pasa No pasa Tranquila Nada más ¿Ves? Mira Tranquila el stack Ahí está Es Relajadito Había que tenga nivel 12 Voy a cubrir una pelea Vamos a cancelar Ese Omid Night Medio Tiene Blink Mi Magnus Y tiene Blink Aunque La verdad Ya me vio Ya me vio Ya me vio Ya me vio Deberían distraerlos Ya está Hablamos 1 a 1 Está muerto ese men Hay crono Yo quiero un nivel 12 Nada más Muérete Vamos Let's go Muerto Muerto Listo Solamente Esperar un momento indicado Para tirar todos mis Lash Ya Yo aquí Ya caño Fino más Yo sigo También del farmeo Voy a comprar un TP También No te olvides de tener TP Siempre El carry papo Si eres un carry Así que Te gusta Solamente apoyar El momento indicado Ya Solamente te gusta Apoyar el momento indicado Solamente Si tienes un ultimate Que es bastante fuerte Como es el Omnislash Solamente apóyalos Cuando tengas el ultimate Nada más De ahí tu ñofi Nada más Asegura no mata tu jugada Si matan más Ya chévere Obviamente Tienes un gran Tienes un gran Espacio ahí también Ahora mismo O sea Acaba de morir El Feles Void Acaba de morir Su medio Su Omni Night Medio Y Y no es que sea La gran cosa ¿No? Ahora mismo Podemos seguir Formando tranquilo ¿Por qué? Porque hemos peleado Ya leemos una pelea Si no hemos perdido Esa pelea Hubiera sido otra nota Ay Si yo hubiera retrasado Me hubiera retrasado En farm Hubiera perdido tiempo Intentando Este Rotar Espera No más Tenemos ultimate fuerte Así que es normal No hay problema No hay problema No hay problema Si te preocupa mucho El tema del Omni Y su ultimate No te preocupes mucho Porque El Jaguar hoy en día Sí, sí Tranquilamente le hace tiempo A ese ultimate Tenemos varias maneras De cancelar su ulti El Omni Night Tenemos magia Como cancho Mi primer es magia Y a nivel 20 Va a ser mucha más magia Todavía Y sus support No son tan fuertes Que digamos Frente a la magia ¿Entiendes? O sea Tiene para caer rápido Entonces Por más que tenga ya Su War and Angel Ultimate Del De S.M. No pasa nada Todo tranquilo M.S. Acaba de Saccharate O Saber Este meme va a ser Más flamea Y reportazo Como no crees Loco El Omni Night La verdad Yo lo uso de sub No me gusta Solo de carry De carry No sé Tenía que tener Un boost Bastante notable ¿No? Como para sacarlo De carry ¿Qué vas a hacer ahí? Te vas a curar ¿Te curas? Oh, el TP duró una hora Jaja Me quise Me van a echar Estar ahorita mismo Acá te incluso También podría ser Link en Sphere Porque el Vayne A este Garre de la nada Y su Su Dispel De Elm Duran una hora Por más que tenga Sani Asha Duran una hora Su Dispel Ya Ya tengo ya Cerca la El TP nuevamente Listo Si me han hecho Stack Chévere Ya Tengo mi TP Tengo mi Sani Asha La verdad gente Si es que hay Crono Prefiero mil veces La manzanita Porque la manzanita Te da vida Te da un plus de vida Así que chévere Ya este medio Está muerto Mira Pa Me tiran todas las cremas Causito ¿Por qué lo estarán Improvisar con nuestros picks? Ahí medio de mi farm Ya tengo a Sani Asha Mira Tengo casi dos mil de vida Ese boy no me va a matar A menos que Pucha Tenga un buen Buen farm ¿No? Yo tengo que aprovechar Mi poderío Ahorita mismo Yo tengo que aprovechar Mi poderío Ahorita mismo Podemos ahora Ya tengo mi Slash Nuevamente Tengo el talento De velocidad de ataque Va a ser muy efectivo Ya Hay que ver la manera Primero eliminar al Omni Normalmente cuando Sacan un Omni Knight Support Lo primero que hacen Es eliminar al Omni Knight Es lo normal Ahorita mi Magnus Forma tranquilamente Igual Es Es siempre loco Cuando nos tocan Magnus Medio es diferente Por eso no me gusta Confiarme Yo a veces La mayoría de veces Gente Yo me confío Me confío en mi Magnus Que siempre me va a dar en Power Y no me da Acá podemos entrar acá abajo Ya eso de acá no te sirve Me parece La cosa creo que sería Puchada arriba Me latió Creo escuchar La vendetta De Lanix No sé si se habrá Escuchado bien Ultimate Lanix Podríamos tomar Team Hay una Smog aquí Esta Ya también se están juntando Mira El 20 sacando a Eterlands Para más distancia Con su Ultimate Acá El Lanix tiene que Scrautear O sea tiene que romper Smogs El Tannis está arriba Farmeando No pasa nada Podemos ir avanzando Por acá Nunca rodees esto de acá Acá aparezco yo Ya está Acá solamente golpeamos Listo Voy en Magnus Voy en Magnus Bonito bonito Agarra los principales Está bien Aunque agarra el Lanminite Suficiente Porque el Lanminite Va a morir el toque No pegamos Aquí igual Para curar a nuestros Crips Que duren un poquito más O también nosotros También no No pasa nada Torrecito nada más Sencillito No pasa nada No tenemos Vamos a pelear nuevamente Ya Ahora que nosotros Tengamos la Ganesh Scepter Vamos a comenzar A pelear Mucho más seguido todavía O sea Jakob Ya el tema del farmeo Para el Jaguar No terminó Ya con la Ganesh Scepter ¿Por qué? Porque vas a tener Un mini Omni Slash Para utilizarla Cada rato Es el chiste No sé por qué El Tengar estará farmeando Hasta más no poder No lo veo en pelear Lo veo muy Pero muy lejano Ese equipo No tengo Omni Slash Sé que Lo recomendable Es no pelear Ya Marcan nomás Tu equipo Que no tienes la habilidad Disponible Ahorita mismo Para que Más o menos Se pongan En su En su mente ¿Sabes qué? Mi Jaguar no tiene Omni Slash No hay que pelear ¿Ya? Si no te hacen caso Ya peleas Oh loco Te he marcado Pues no lo tienes que decir No te he marcado Por favor Ya Te he marcado No seas terquito Thank you mano Listo Pa 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 Ya está Uy no Ahí hay Ya listo Corretinamos gente Entonces 30 segundos Que no había waves No había waves Para llevarse Tiene mantle Boy What the fuck No Ese boy No me ha matado En crono Ya está Listote Ya tenemos La point buster Hay smoke 15 segundos Para mi Slash Nuevamente Ahí está el tiny No vale la pena O sea Hacer un smoke Para un support No vale la pena O sea Normalmente Cuando tienes smoke Y matas un support Porque es tu peor Es nada Es tu peor Es nada O sea Ahí hay Listo Hay que esperar Loquitos Hay que esperar Loquitos Hay que esperar No más Listo Vamos Ahora sí Toma la pausa Nos faltan Mil de oro Con esta pelea Que vamos a tomar Ahorita mismo Tenemos todo Tenemos black hole Tenemos todo Y aquí Tomicón Y acá no hay excusa Para no pelear Si está guardada Esta parte de acá Que dudo mucho Nos van a ver El boy está arriba Acá debería caer Si quiere Si quiere El lombinite Debería caer Acá si quiere El lombinite Dos víctimas Tiene que haber Si quiere Dos víctimas Por este smoke Ya va uno Ya está muerto Nadie más Next Es que el problema Si nos tomamos Vamos a posición De tier 2 Mi abaddon Tiene que estar Tras mío Porque De una manera U otra El boy va a querer Entrar Ya colocamos El healing ward Por si acaso Y lo escondemos Acá Y nos pegamos Al lado del healing ward Obviamente Lo que hacen Normalmente Los pro players Los pro players Lo que hacen Es buscar una manera Que su healing ward Sea inquiliable O sea que nunca lo matan Lo colocan en colinas Y juegan alrededor De eso Y se vuelven Se vuelven Como que Siren inmortales Pero no Mira nos están dejando Pushar tranquilamente En la tier 3 What the hell Tira nomás acá Tira nomás No necesariamente Utilizar ultimate Tira nomás El toque Ya ese equipo Está de mazo Gente Ya fue ya Ya ganamos Aunque nos están Pullando Nos han pushado arriba Estamos con San Yasha No tengo ningún problema Si me cae el Zundranix No me va a hacer Suscombito Venga con papá Ahí va a tirar su ultimate ¡Oh! No ha tirado su ultimate XD Va nomás Va, va, va Asegúrnos de bota O no O no Uy, esa crono Papá Va a romper esos ítems Va a romper esos ítems No te creo Papá ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, Zoom, men! ¿Por qué haces estas cosas? Desaparece No, mi Kong Oh, no te creo, men Esta es la otra La moneda Cuando tenga tóxicos Pero el tóxico del otro equipo Han sacado picks malos O sea, sus picks son O sea, o mi medio Ya, te lo puedo pasar Siempre cuando tengas impacto O sea, cállale en la boca A tus compañeros O sea, a tus compañeros A tus equipos O papile O mazo y gozo Pues No, no has demostrado eso Pues Has demostrado nada más Que eres malo Con ese pick Acá yo estoy correteando Un script En vez de pushar medio Report me, please Las mentiras Solo tienen una muerte Nada más No me acuerdo Que yo morí, la verdad Ha pasado hace menos de 20 Media hora, gente Y no me acuerdo Que yo morí O me han matado Cuando me desconecté De repente fue eso Ah, no, la verdad Me regalé, me regalé Me regalé, me regalé Ahí me acordé Me regalé Me regalé En el primer kill Y la verdad Ha sido una buena inversión Ha sido una buena inversión O sea, te das cuenta Que igual he ganado Mi línea Por más que me regalé En principio No me gusta O sea ¿A quién le gusta La línea con menos El 50% de la vida? A mí nada Prefiero regalarme La verdura Mi safetita Terminó Esa barbida Gente No olvides suscribirse al canal Dejar su rico like Y bueno Nos vemos para un próximo video Así que no olvides De comentar Que te gustaría En el próximo video Así que lo aguitos Cuídense mucho Bye bye Magic Is an abomination ¡Gracias! ¡Gracias!